El Brigadier General Juan Alberto Libreros, comandante de la Región 5 de la Policía, dijo lo complicada que hay en la situación en el Puente Internacional Simón Bolívar y el Puente Francisco de Paula Santander, y resaltó que estos servicios serán de mucha ayuda para los ciudadanos venezolanos. Algunas un gran apoyo ante tanta necesidad que todos los días vemos aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar y en el Puente Francisco de Paula Santander. La Policía Nacional tiene el grupo Ponalzar, que es el encargado de realizar este tipo de ayudas, pero en muchas ocasiones nos vemos insuficientes ante tanta necesidad, de tal forma que la Policía Nacional ve con muy buenos ojos y estamos mirando toda esta oferta que tiene esta actividad que se está desarrollando, que estamos instalando en este momento, de tal forma de que, muchas gracias, y la Policía Nacional va a trabajar articuladamente con esta misión. Precisamente la labor humanitaria que hace la Policía Nacional, prestandole asesoría, seguridad, no solamente a las personas que traspasan las fronteras, sino a estas misiones que vienen a cumplir un papel fundamental. Sí, efectivamente, como le decía la Policía Nacional, desde el año inmediatamente anterior, viene trabajando con el grupo Ponalzar, que es el encargado de atender estas situaciones de emergencias y esto va a ser un gran apoyo ante tanta necesidad que todos los días vemos.